Actualmente en el departamento tenemos 13 casos positivos que figuran en el mapa. La última notificación que tuvimos fue la del día de ayer, donde comunicamos 5 casos positivos más. Actualmente tenemos 3 albergues habilitados, uno en la 6ª División de Infantería, que es el de Mariscal Estigarribia. Ahí tenemos 7 personas que son de nacionalidad venezolana, que están hace más de una semana y ya se les tomó sus muestras. Están en cuarentena, hasta que tengamos los resultados ellos van a seguir estando ahí, pacientes, o sea personas, sin ninguna sintomatología que están ahí por precaución que ingresaron por la frontera Infante-Rivarola. Acá en la ciudad de Filadelfia, en la comunidad Uges-La Voz, tenemos un albergue que es en el colegio Uges-La Voz, que fue por un albergue que nosotros hicimos, vamos a decirle, actuamos de rápida manera. ¿Por qué motivo? Porque las personas de la comunidad trabajan en un local comercial de la ciudad y estuvieron en contacto con un caso positivo. Se les tomó la primera muestra a estas personas, que son 13, y dieron negativo. Y tenemos otro albergue en el colegio CREP, que es acá en la ciudad de Filadelfia también. Y por los casos sin nexo que tuvimos, por supuesto que tenemos que decir que tenemos circulación comunitaria, principalmente dentro de la ciudad de Filadelfia. No bajar la guardia, seguir el protocolo sanitario, lavado de manos, uso correcto de tapabocas todo el tiempo.